Hola, vamos Camina la Gaita con mi amigo Pastor Saluda y atrás viene Just Night con una persona del área ¡Saludos! Chayote cultivado en casa Esta planta es muy olorosa, tenía perfumado todo el área Como cuando te tienes que agachar para coger las naranjas ¡Qué estilo! Miren, está súper cargado ¿Hazos naranjitas? ¡Aplausos! ¡Ay, lo logré! Miren, están bellezas Miren, están bellezas Splashin' in the summer street Trippin', I fall in Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es hora de que utilices tu machete. Sorpréndenos. No, yo dije que así que vamos a pasar por abajo. No, yo dije que así que vamos a pasar por abajo. La hoja, la flor, el brote sale totalmente a mitad de la hoja. No, yo dije que así que vamos a pasar. No, yo dije que vamos a pasar por abajo. No, yo dije que vamos a pasar por abajo. Y pues miren este precioso paisaje. Ya se los muestro. Aquí les va. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Este es... A ver, les voy a contar una de mis fantasías. En este lugar me voy a casar. Por aquí voy a entrar. Aquí va a estar súper decorado, súper precioso. Aquí va a estar como la parte de la ceremonia. Acá van a estar como unas, no sé, seis siglas quizás para los invitados que van a ser muy pocos. Y todo eso va a estar decorado así lindo y precioso. Y esta es la hora de la merienda. Creo que es una mantis, lo que normalmente le llamamos María Palito. Miren el tamaño que tiene. Tres veces mi dedo. Sorprendente. Maravillosa la naturaleza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren cómo se visualiza este lugar con un giro de 360 grados, o sea, la vista es espectacular. Miren cómo se visualiza este lugar. Miren cómo se visualiza este lugar con un giro de 360 grados, o sea, la vista es espectacular. Y es súper hermoso. Miren cómo se visualiza este lugar con un giro de 360 grados. Tuma es donde los antiguos indígenas hacían sus tazas, platos, parquesanías, asijas, de todo. ¡Hola, precioso! ¡Ay! Me estoy enamorando. Pensé que nos venía a buscar. ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!